Bueno, vamos a hacer una animación de 360 grados en Daz. ¿Cómo lo haremos? Pues cogemos y hacemos esto de aquí. Parámetros, primero. Luego el Timeline. Aquí hay que hacer un tipo de clave. También se puede hacer aquí directamente en Animate 2. Voy a coger aquí y hacer... Yo qué sé. Es que cuesta mucho aquí hacer las animaciones en tiempo. Entonces, ¿contra más largo esto? Mejor, porque... Ahí, a 20, ¿vale? Lo ideal sería 360 frames, pero bueno, es que mucho tiempo. Lo hacemos aquí y aquí. Nos posicionamos aquí. Y aquí, en parámetros, tenemos que seleccionar el actor y rotarlo. 360. Aquí, en el i. ¿Lo veis? Aquí, 360. 360. O 359. ¿Me explico? 59. Vead. Vead. 359. O 360, lo que vosotros queráis. Entonces, una vez hemos hecho eso... Se supone... Vale, ahora... Mirad la animación. A ver qué os parece. Claro, esto, renderizado... Cuesta mucho más. ¿Vale? Ya lo tenemos. Es una animación. End of. Vale. Ya tenemos la animación. Y ahora sería el renderizado. Vamos a ver, primero antes de hacer la animación entera. Hay que ver si el render está bien lo que vamos a hacer. Con imagen me refiero. Entonces, vamos aquí a render. ¿Dónde tengo lo de render? Pero voy a... Aquí. Seleccionamos todo. 1900x1080... 1900x1080... Hacemos el render para ver cómo está. De lo que hay ahora, eh. De lo que hay ahora. Es un tigre zombi. Es un tigre zombi. Está guapo. Está bien el render. Me gustaría... Sí. Está bien el render. Me gustaría esto un poquito más para allá. Esto de aquí. Así. Así. Pero no haberme equivocado. Vale. Es que si lo haces en otra parte que no sea el frame cero. Se estropea todo. Hay que tener cuidado con eso. Con los frames, eh. Bueno, pues en el render, en vez de poner... Que sea una imagen. Aquí tenemos que poner que sea un móvil. Ponemos donde queremos el eso. Creo que en G. O iría bien. Y... El nombre. Aquí. Tigre. Tigre zombi. Tigre zombi. Eh... Aspecto radio. Todo eso. Normalmente hace todo, eh. Hasta aquí. Hasta donde hemos indicado. Hasta el 20. Se puede indicar hasta donde queremos la animación. ¿Vale? Eso también se puede indicar. Aquí pone. Start de 0. Final 599. También es importante para que el renderizado sea... Mucho más rápido y mucho mejor. Bueno. Mejor no. Sino que sea más rápido. Es... optimizar un poquito esto de aquí. Donde estaba... De paso os lo digo. Creo que he hecho algún vídeo parecido a este. Cybermen. Y aquí hay una parte... Ahora, vamos a ponerlo. Vamos a ver dónde estaba. Intensidad. Vamos a poner todo. Es que no me acuerdo. Correr. Máximo samples. Aquí está. Esto hay que bajarlo. Y el tiempo de por segundos también. Máximo samples. Máximo samples. y habría que bajarlo un poquito porque es que si no tarda mucho y son muchos son 500 y pico con 500 mínimo sample 5 tiempo esto contra un poquito así en una cosa importante si esto lo modificamos a lo mejor el render sale peor calidad pero más rápido y si queremos que la calidad sea inferior off esto pero bueno está bien así lo veis es que es complicado de ver esto que verlo aquí esto de aquí esto es importante para que el render sea más rápido ahora lo veréis y nada le voy a dar tardará tardará y nada lo subo tuvo el vídeo de una animación en 360 grados no hace falta ningún plugin y nada es directamente en animate 2 o en timeline y ya está y rotar en parámetros la parte de aquí de parámetros voy a renderizar a ver lo que tarda en hacer un frame tiene que hacer 599 imaginar es que hay que hacer una animación como no es en tiempo real es bestial bestial tardas eso si el renderizado es increíble yo he hecho alguno que es de 360 de una chica con una espada y eso me costó un tiempo unas horas ¿veis? un segundo esto es un frame ha tardado un montón es inviable tengo que hacerlo más rápido tengo que bajar esto de aquí esto hay que hay que subir un poquito esto a ver la calidad de esto fuera máximo sample es un poquito menos que claro el escenario o la calidad hay que hacerlo muy rápido muy difícil voy a ver cuánto tarda es que 599 me hace imposible no, esto tarda mucho hay que hacer una animación es imposible es posible pero tarda mucho por lo menos en mi equipo necesito servidores que hagan esto equipos grandes con mucha gráfica es imposible en mi equipo esto bueno voy a hacer 5 o 6 frames y lo veis bueno ya se ve de 2 o 3 frames ya se ve como va a salir bueno va a salir como el random pero inferior esto girando imaginar a ver la calidad es impresionante pero cuesta mucho mucho tiempo intentaré hacer pero mucho tiempo que ¿no? a ver si puedo hacerlo más rápidamente este se puede hacer así se y a lo mejor puedo hacer algo voy a mirarlo a ver que tal queda eso lo voy haciendo y ya está y cuando esté lo subo pues que una animación de dando vueltas no no prefiero hacer un que esté moviendo como el vídeo pero en un real engine aquí ya lo sé ya lo sé aquí la calidad es infinitamente superior por lo de nvdry y todo el rollo en un real engine se puede hacer algo parecido con más calidad puede tardar más claro que son 599 frames bueno voy a mirarlo ya a ver cómo queda calidad lo voy a hacer en 500 y cuando esté lo subo que sea lo subo lo subo lo subo lo subo